Muchos chicos tenéis problemas de que no se os escucha el iPhone, ¿vale? Ya sea de que en una llamada no escucháis a la otra persona o cuando estáis, bueno, pues reproduciendo un vídeo no se está escuchando el audio. En este vídeo os voy a intentar resolver las dudas desde las tonterías máximas hasta problemas más serios, más graves. Así que os voy a dar consejos de cómo debéis proceder en cada momento con muchas soluciones diferentes. Así que vamos ya con el vídeo. Voy a seguir en todo momento las directrices de Apple, así que os dejaré también en la descripción una guía por si nada de esto os soluciona que vayáis a ver más información. Lo primero de todo es limpiar muy bien la parte por donde sale el sonido, ya que algo podía estar obstruyendo la salida del audio. En este caso no tenéis por qué usar pues algo punzante, simplemente con un paño y con, bueno, pues un líquido de limpiar dispositivos móviles o limpiar gafas. Podéis pasar muy suavemente por aquí para ver si esto solucionaría el problema. No creo que este sea el problema más evidente ya que si no se escucharía un poquito más bajo o simplemente se escucharía mal. Pero aún así siempre es importante verlo con calma a ver si este es el problema. Otra de las cosas que mucha gente, bueno, le pasa sin querer y es tener el botón físico de silencio activado. Es decir, como veis en el lateral de todos los iPhone tenemos un botoncito en donde si lo deslizamos se verá el naranja y si lo volvemos a deslizar no se ve el naranja. Para que esté en modo activado, el silencio desactivado y que se escuche tendremos que evitar que se vea el color naranja, ¿vale? Es decir, se tiene que ver el color negro, es decir, que en la pantalla nos aparecerá modo silencio desactivado. Ahora sí, pues si ponéis música o alguna notificación os tiene que sonar el dispositivo. Lógicamente tendremos que verificar antes que si nos vamos a los ajustes, si nos vamos al modo no molestar está desactivado también. Porque hay opciones que si está activado este modo no molestar pues no se oirá ningún tipo de notificación, ningún tipo de alarma. Así que chicos, muy importante tener este modo no molestar también desactivado. Y otra cosa muy importante que a lo mejor se te ha pasado por alto es simplemente si nos vamos a los ajustes, nos vamos a sonidos y vibraciones. Aquí nos vamos a encontrar con que vamos a probar deslizando sombre, trimbre y avisos para si aumentamos el volumen que tiene que hacer un sonido, ¿vale? En este caso si no nos suena vamos a seguir con lo siguiente y es simplemente verificar que tenemos en tono de llamada, en tono de mensaje, mensaje de voz, algún tipo de sonido, ¿vale? Porque por ejemplo yo en correo nuevo no tengo ningún tipo de sonido, por tanto si me llega un correo no me sonaría ningún tipo de vibración, ningún tipo de sonido. Así que tenemos que verificar que en todos los apartados tenemos pues un ringtone, un sonido para que nos suene también. Muy importante esto. Y otra cosa que a lo mejor se os ha pasado y es algo muy habitual es que tengamos conectado a través de Bluetooth un altavoz externo o un accesorio externo. Para ello simplemente nos vamos a ir a los ajustes, nos vamos a ir a Bluetooth y aquí vamos a verificar que todo lo que tenemos conectado nada esté interfiriendo en el sonido, ¿vale? Por ejemplo un altavoz externo o unos AirPods que teníamos por ahí o unos auriculares externos vía Bluetooth. De la misma manera también podemos deslizar en el centro de control y aquí arriba podríamos ver si tenemos algo conectado. En este caso también es algo muy extraño que nos suceda esto. Y ahora sí ya vamos con soluciones un poquito más radicales. Si no es problema de hardware vamos a intentar reiniciar el dispositivo porque si hay algo que está fallando pues puede que sea una solución reiniciar el dispositivo. Ya sabéis simplemente haciendo este gesto tan sencillo podría solucionarse el problema o así es algo bastante raro. Y si reiniciando no os funciona o sigue sin funcionar otra forma sería primero hacer una copia de seguridad que os voy a dejar un enlace en la descripción para que podáis hacer una copia de seguridad si no sabéis. Y luego restaurar el dispositivo porque puede que haya un problema de software ya sabéis siempre actualizado el software y simplemente pues restaurando y actualizando la última versión puede que se corrija y que esto fuera un bug de versiones de iOS anteriores. Así que también tener el dispositivo actualizado y restaurar sería otra opción. Y por último si nada de esto os funciona lo recomendable porque va a ser un problema de hardware. Tenéis algo mal dentro de vuestro dispositivo, un conector que está bueno pues mal puesto o realmente algo que no funciona. Pero que debéis ir a una Apple Store o si no a una Apple Store certificada o alguna tienda que esté certificada por Apple para ver cuál es el problema y si está dentro de los dos años de garantía se va a solucionar sin ningún tipo de coste. Así que chicos muy importante si es un problema de hardware yo aquí ya no puedo hacer nada simplemente os puedo dar algunos consejos por si el problema es de software. Y nada espero que os haya gustado, espero que os haya funcionado ya que son problemas que pueden deberse a muchísimas causas y debemos probar todo lo posible que es lo que he intentado recopilar en este vídeo para ver si así funciona. Así que espero que sí, espero que alguna de estas cosas haya sido la solución. Ponedme en los comentarios si habéis encontrado otra solución para ayudarnos así entre todos y a la comunidad a buscar por fin la solución a este tipo de problema que es algo que desgraciadamente a mucha gente le pasa. Y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo si tenéis algún tipo de tutorial que queréis que haga simplemente también me lo podéis poner en la descripción. Y yo encantado de hacerlo como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao chicos! ¡Gracias!